Súbele Súbele al volumen que esto va bien y que sube y que no va a parar Súbele al volumen que esto va bien y que sube y que no va a parar Súbele al volumen que esto va bien y que sube y que no va a parar Hey, la fiesta arranca desde ahora Cierren las cortinas, que no miren las señoras Escojan su pareja y que piense esta farra Aquel que gana es el que agarra No sacan los datos que ya los tengo en la mira Con la mano escondida, pero los que pierden aspiran, estiran Pero pa' coger botellas Aquí no se salvan ni ellas, bellas Ellas con su miri miri falda Y un pequeño escote con tatuaje en la espalda Dos manchas a su orgullo rodeando a su presa No se hagan los que rezan Súbele al volumen que esto va bien y que sube y que no va a parar Súbele al volumen que esto va bien y que sube y que no va a parar Súbele al volumen que esto va bien y que sube y que no va a parar Súbele al volumen que esto va bien y que no va a parar Con el boom pap, con el boom ba y boom No le bajen al volumen porque esto ya arrancó Improvisando entre botellas, aquí traigo mi estilo Más clásicos que el vinilo Vinimos, vimos unas tiendas hacia acá Traían algo raro y unas ganas de bailar Había un par de rubias, no paraban de mirar Los beneficios de ser rockstar Sabía algo verde, creo que era policía Después de un buen rato todo se nos movía Bebimos excesivamente unas botellas de alcohol Col, 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 lo sentimos público, ¿yo? Sube la columna y eso va bien Es que sube que no va a parar Sube la columna y eso va bien Es que sube que no va a parar Sube la columna y esto va bien Es que sube que no va a parar Sube al volumen que esto va bien y que sube y que no va a parar ¡Hey, hey, hey!